Gracias al compromiso y al trabajo de las organizaciones comunales del Cantón de Pérez Celedón y al aporte técnico y financiero a la Elección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, los vecinos de los distritos de Platanares, Páramo, Cajón y Daniel Flores en el Cantón cuentan con varias obras que contribuyen al desarrollo, el recreo y el bienestar de los habitantes de este Cantón del Sur. Se inauguraron dos obras, la primera el mejoramiento, manejo de aguas y asfaltado en la calle Cañaveral en Pizala Lagunas. La obra fue liderada por la Asociación de Desarrollo Específica Promejora Las Lagunas, concesión en el arreglo de 550 metros lineales de carpeta asfáltica. Tuvo un costo total de 154 millones de colones, de los cuales Dinadeco aportó más de 79 millones de colones, la Municipalidad cerca de 44 millones de colones y la Asociación 31 millones de colones. La segunda es la construcción de un salón comunal en el asentamiento Dorabando, que tuvo una inversión de 42 millones de colones y que estuvo a cargo de la Asociación de Desarrollo de la localidad. Asimismo, se hizo entrega de cuatro proyectos de dotación de mobiliario de equipo a las Asociaciones de Desarrollo Integral de San Ramón Sur del Distrito de Páramo, la específica Promejora del Socorro de Platanares, la Integral de Santa Teresa y a la Asociación Integral de Las Mercedes, estas dos últimas en el Distrito de Cajón. Sí, estuvimos en una gira desde el día miércoles con la Dirección Regional, visitando diferentes proyectos y hablando también de los diferentes programas que vamos a lanzar este año. Contentos, el clima caliente como es común aquí en la zona sur, pero muy contentos, inaugurando obras que rondan los 159 millones de diferentes tipos, desde asfaltados, un salón comunal, mobiliario de equipo, y sobre todo recordándoles que lo que estamos haciendo es regresando el impuesto de renta, que es precisamente el fondo de financiamiento con el cual se desarrollan estas obras y sobre todo que sean de utilidad para el desarrollo del cantón y sobre todo un profundo agradecimiento con el movimiento comunal por lo que hacen todos los días, sacando precisamente al país adelante. El director nacional de Inadeco dijo que la institución le apuesta a un movimiento comunal atrevido, maduro que incida en el desarrollo de su entorno con una visión clara, además que tienen como meta la atención oportuna de las necesidades de las más de 3.000 organizaciones de desarrollo existentes. Gracias. 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 Gracias.